Bienvenidos a otro video más de tu tío da recetas, espero que las estén pasando muy bien y hoy lo de recetas se me queda más grande que nunca porque hoy más bien voy a hablar sobre parrillas de carbón cómo usarlas, sacarles el máximo provecho y también darles mantenimiento en específico la que yo tengo es una Weber Kettle pero aplica yo creo que muy bien para cualquier parrilla que sea de carbón y que tenga tapa así que pues bueno, mucha hablada ya, vamos a eso Esta es la Weber Summit Camado, una parrilla tipo Kettle que funciona como parrilla, rostizador, ahumador, horno y muchas cosas más es sin lugar a dudas la parrilla de mis sueños increíblemente versátil, fácil de usar y muy efectiva con el uso del carbón y aunque mucho de lo que muestro en este video es usando la Summit Camado todo o casi todo se puede aplicar a parrillas de carbón que tengan tapa tal como esta, Napoleon Kettle Car, la Weber Master Touch Premium la de 26 pulgadas, la Kettle de Oklahoma Joe y muchísimas más y por cierto, cada uno de los temas que voy a estar tocando en este video se los dejo en la descripción para que no tengan que andar saltando durante todo el video buscando cuál es el tema que les interesa pero bueno, ya que están acá, por qué no lo ven completo dejan su like, se suscriben si aún no lo han hecho y también dejen un comentario si les gustó este video, sí o no aunque sea un emoji, lo que sea, ayuda muchísimo y bueno, únanse al club ahí de los emojis lo que sea, caritas tristes, caritas felices corazoncitos, corazones rotos sacando el dedo del centro lo que sea, lo que ustedes quieran pero bueno, dejen un comentario ahí, se los agradezco muchísimo ahora sí, vamos a la primera parte de este video que es el mantenimiento y limpieza de las parrillas y bueno, aquí está la parrilla recién lo sé, entonces está un poco sucia completamente normal siempre al siguiente día hago la limpieza como ven aquí pues hay rastros de grasa y demás y bueno, y con un cepillo de buena calidad tiene que ser bueno que no se desprendan las cerdas porque estas cerdas que son de metal pues son muy peligrosas pero bueno, aquí yo lo que hago es esto y esto es un mantenimiento pues bastante básico bastante ordinario ahorita les voy a enseñar como el detalle ahora sí, lo que yo normalmente hago pero cuando no está tan sucia la parrilla esto es nada más lo que yo hago al día siguiente que ya se termina de quemar el carbón que quedó por ahí eso ayuda a despegar y a quemar la grasa que se quedaría en la parrilla y después al día siguiente con un cepillo puede ser, como les digo, de metal o de plástico nada más, una buena raspadita y eso es todo lo que se necesita siguiente parte si quieres hacer una limpieza muchísimo más profunda que yo creo que voy a hacer cada seis meses y lo ideal, yo lo hago cada que puedo realmente me gusta tener la parrilla bien limpia que parece que está sucia pero es el uso completamente normal aquí son las canastas que luego voy a hablar de ellas entonces las sacudo y esta es la parrilla inferior donde se coloca las canastas con el carbón o el carbón directamente igual sacudida por aquí y aquí está toda la ceniza partizita del carbón que quedaron por ahí para esto yo sí me pongo guantes realmente porque hay a veces grasa bastante pegada y no me gusta ensuciarme tantísimo pero no es para nada necesario esa es otra parrilla donde reposa la parrilla inferior entonces también la voy a quitar y sacudirlo un poco para facilitar la limpieza y aquí cuestión de darle nada más sacudir todo este montón de residuos ya sea carbón ya sea ceniza ya sea grasa todo eso lo boto para limpiar completamente la parrilla y lo bonito de la web es que tiene este sistema que se llama One Touch que con este se controla la ventilación vamos a verlo más adelante pero también sirve para botar todo el exceso de carbón y también de ceniza que se acumula en la parte baja y esto es lo que yo les digo que hay que hacer tal vez esta parte voy a ir aquí a rasparla con un cepillo aquí se puede hacer un cepillo tal vez no tan caro porque en esta parte pues no hay riesgo de que aparezca una de las cerdas del cepillo pero esta parte se puede hacer hay gente que lo hace cada año yo lo hago cada que pueda hay gente que lo hace cada 100 meses realmente depende cada quien pero lo ideal es evitar que se hagan cúmulos de grasa grasa pegada porque si no se puede empezar a carcomer el esmaltado que tienen estas parrillas y esta es como la limpieza fuerte recuerden a esto no hay que echarle agua a esto no hay que echarle ningún líquido abrasivo si está muy muy pegado consíguese un cepillo de trabajo duro para despegar toda esa grasa pueden ayudarse con un soplete quemando los excesos de grasa que se pueden acumular por aquí abajo pero nunca por favor le echen agua porque se pueden empezar a oxidar ciertas partes y eso pues va a afectar al final la parrilla pero ahí listo algo que a veces se olvida pero que es muy importante también es limpiar esta tapa que se forman cúmulos de creotosa creo que se llama aquí se van a ver con el raspo van a caer y esto a veces cae sobre la comida y pues está bastante feo entonces no olviden también limpiar la tapa y si escucha mucho ruido pues está empezando a llover creo que no va a afectar tanto porque no está tan fuerte pero por aquello entonces igual con un cepillo se raspa bien y vean como cae todo esto y a veces termina la comida y pues es bastante desagradable y cuando se pongan ustedes a limpiar su parrilla pues tengan cuidado con su perrito porque va a pasar esto y después puede ir al veterinario para darle tratamiento nera nera suficiente nera ya y bueno una vez botada toda la ceniza aquí está esta negra es la canasta y nada más es cuestión de retirar y botar todo este montón de ceniza y ahora voy a hablar un poquito sobre parrillas yo por ejemplo me traje esta que es de acero inoxidable y ustedes van a decir que va de más cochino está toda sucia está toda negra y eso es completamente normal es más vean aquí los dedos ni siquiera se me ensuciaron no tiene óxido no tiene ningún residuo de grasa no se siente grasoso entonces está completamente limpia lista para usarse ya les mostré cómo rasparla ahorita les voy a mostrar cómo limpiarla también con un soplete que es un poquito más agresivo para despegar esos residuos de grasa que están ahí bien pegados pero lo que yo no recomiendo tanto es lavarlas ya sea con detergente con lavar platos o con estos remue de grasas quitagrasas que son especiales para parrillo para hornos y demás eso yo realmente aconsejo no usarlos tanto porque son abrasivos y eso puede acortar la vida útil de las parrillas porque va a empezar a reaccionar con el metal y le va a quitar las propiedades inoxidables si es que son parrillas inoxidables o si son otras que no son de ser inoxidables todavía más si son nada más cubiertas con cromo o con algún tipo de esmalte eso se lo va a caer comer muchísimo más rápido y pues van a ver que su parrilla se va a oxidar más fácilmente y pues si las parrillas hay que cambiarlas cada cantidad de años porque del uso y estar expuestas a calor y demás pues van a empezar a desnaturalizarse a dañarse a arrumbrarse pero si ustedes utilizan esos abrasivos pues van a ver que su vida útil se va a cortar muchísimo más esos líquidos abrasivos se pueden utilizar para casos extremos cuando ya no se despega con nada pero difícilmente con un soplete o con una buena quemada no se va a despegar entonces no lo veo pasando pero si tienen que hacerlo háganlo eso sí no lo hagan tan seguido porque como les digo van a cortar la vida útil de sus parrillas y ese es el otro método un poquito más drástico utilizar un soplete como este bastante potente este es un CIR Pro se lo recomiendo si andan buscando uno yo lo compré en Amazon eso sí pero aquí en Costa Rica por lo menos no lo venden pero es muy bueno para hacer muchas cosas desde sellar carne hasta para limpiar parrillas como eso que les voy a mostrar ahorita entonces este es un método un poquito más drástico creo yo por decirlo así y es nada más de detectar donde hay cúmulos de grasa como por ejemplo aquí que hay un cúmulo de grasa pequeñito entonces se le dispara y después se raspa y ustedes van a ver donde hubo grasa pues ahí se levanta un poquito de humo y después con un cepillo de metal eso sí no hay plástico porque se va a derretir está caliente se llega se raspa y listo y ahora hablar sobre combustibles y carbón aquí tengo una briqueta y aquí tengo un pedazo de carbón vegetal ¿cuál recomiendo yo para esas parrillas? ¿cuál es el cipocero de Weber? pues realmente cualquiera de las dos las dos funcionan muy bien eso sí tiene que ser carbón vegetal de buena calidad ojalá que sea de una marca recomendable estas son del encino pero otras que yo recomiendo también son de lumbre enciendefuego carbón oro negro hay otras marcas que anden en supermercados que tienen clavos que tienen regletas son de formaleta que son otro montón de cosas y otros materiales extraños que no es de carbón vegetal como este y pues esas a veces van a ver que les piden una llama como de colores extraños se va a ver muy bonito pero realmente son aceites y otras cosas que tienen ahí que no son tan buenas y que vuelven un poco extraño y si van a comprar briquetas yo les recomiendo ya sea de las Bricapar estas son Royal Oak que son mis preferidas las Kingford las de Weber B&B o B&B que aquí en Costa Rica no se consiguen pero dicen que son buenísimos me encantaría probarlas pero como les digo aquí no las venden y cuando se va a utilizar la briqueta y cuando se va a utilizar el carbón yo realmente recomiendo las briquetas para ahumar porque como tienen una forma casi todas de un tamaño pues tienen una combustión bastante pareja bastante homogénea y se mantiene la temperatura un poco más estable en cambio el carbón vegetal a veces hay unas que son casi que troncos enteros y otras partes más pequeñas como este puede que sea puede que hay unas variaciones ahí de temperatura un poco más marcadas pero si tienen un carbón de calidad como este del encino se puede ahumar sin problemas realmente son muy buenas duran muchísimo tiempo encendidas entonces la verdad es que la elección se las dejo a ustedes pero generalmente se dice que las briquetas queman bastante parejo pero no tan fuerte y que el carbón quema más fuerte más temperatura pero que dura menos tiempo eso a veces no es del todo cierto yo he parrillado carne con briquetas y me quedan súper bien selladas he ahumado con carbón y me ha quedado súper bien y he rendido un montón pero como les digo todo depende de la calidad de donde consiguen ustedes sus briquetas o su carbón cuando ustedes se cuenten un carbón unas briquetas que les guste que sean de calidad que no despidan un olor extraño que no despidan esas flamas extrañas de colores o así que no despidan esos olores como ácidos algunas veces las briquetas tienen eso porque estos normalmente hacen ring comprimido que los pegan con ciertos químicos ahí que supuestamente son naturales y biodegradables a veces cambian fórmula y si despidan un olor medio extraño he tenido ese problema con las bricapar no estoy hablando mal de ellos por aquello pero ese problema nunca las he tenido con las Weber con estas que son Real Oak o con las Kingford nada más ahí para que lo tengan en cuenta he usado bricapar sin ningún problema pero una vez despidan ese olor medio extraño tal vez cambian una fórmula pero bueno no lo sé realmente entonces dejé de usarlas pero son muy buenas también para resumir otra vez esta lección de ustedes realmente si tienen un carbón o briquetas de calidad pueden utilizarlas para lo que ustedes quieran y van a funcionar súper bien y algo para mencionar sobre las curadas de estas parrillas estas parrillas las Weber normalmente casi todas las Weber por lo menos de carbón tienen un recurrimiento esmaltado creo que es entonces no realmente necesitan curarse porque el metal no está expuesto entonces no se va a arombrar pero lo que sí hay que hacer es darles una quemada inicial ven la compren la armen la ensamblen lo que hay que hacer es llenar con uno o dos kilos de carbón o briquetas abrir bien la entrada y salir de aire y dejar que se queme a alta temperatura va a llegar quien sabe hasta los 500 o más grados centígrados y eso es lo que se quiere porque normalmente estas vienen con residuos de la fabricación ya sean aceites grasas y demás que es completamente normal pero con esa primera quemada todo eso se va a eliminar y listo no hay que estar echando aceites no hay que curarlo como se cura que se yo un sartén de acero de carbono o de hierro fundido que eso se ocupa en curado porque tienen ahora sí el metal expuesto y al contacto con el aire se van a empezar a arrumbrar estas como ven es brillante entonces no es necesario hacerlo y ahora como prender el carbón yo siempre les voy a recomendar una chimenea como esta esta es una Weaver pequeñitas algunas que son más grandes pero también el prendimiento ya sea como glutino arte metálico huilo ellos venden muy buenas hasta incluso de mejor material de acero inoxidable que van a aguantar muchísimo más que estas esta es un metalillo ahí super chafa que aguantan un par de años dependiendo del uso yo si necesitaba urgentemente una entonces no pude comprar una de ellas pero tengo que comprar esta y la verdad ha estado bien no me quejo pero sé que tal vez dentro de un año o por ahí voy a tener que cambiarlo y esto como funciona ya ahorita les cuento lo primero que hay que hacer es llenarla de carbón y luego para encenderlos utilizan iniciadores de fuego ya sea como este que es de lumbre enciende fuego que es completamente natural 100% solamente creo que es madera de pino residuoso tengo de estos fósforos que son caballo rojo que también me han salido muy buenos y tienen pues son justamente como un fósforo se encienden por aquí se ponen debajo o estos cubos de weather parafina se ponen igual un par debajo aquí a quemar y después se coloca la chimenea por encima hoy por facilidad y porque ya lo tengo aquí a mano voy a utilizar uno de estos fósforos de caballo rojo y aquí está nada del otro mundo y esa partecita verde se pasa por el encendedor ahí ya agarró perfecto y ahora nada más es cuestión de poner la chimenea encima y esto en cuestión de unos 15 a 20 minutos va a estar bien encendido y listo para usarse y yo creo que medio se logra ver como está encendiendo de bien ese fósforo y al principio es completamente normal que esto empiece a tirar un poquito de humo pero que no cunda el pánico es completamente normal incluso si estuvieran usando briquetas va a echar muchísimo más humo pero es completamente normal a veces la gente con las briquetas se asusta un poco porque creen que despiden muchísimo humo pero solamente al principio y ya después cuando están bien encendidas pues dejan de sacar tanto humo pero como ven este carbón es de muy buena calidad saca poco humo y si es como no se da cuenta si es bueno o es malo de hecho mucho de ese humo es gracias al fósforo que está por debajo quemando y no tanto del carbón entonces pues ahí es donde ustedes se van a dar cuenta si el carbón es bueno o malo que tanto humo va a estar desprendiendo cuando estén encendiendo cuando estén encendiendo su carbón con una chimenea recuerden poner un lugar donde esté bien oxigenada que haya bastante oxígeno ojalá sobre una parrilla como esta donde le entre oxígeno por debajo para que pueda quemar y pueda oxigenarse libremente ya saben entre más oxígeno más rápido y más fuerte va a quemar y listo ahí ya está el carbón bien encendido vean como está por ahí bajo rojo vivo y las primeras piezas de carbón que están ahí arriba ya se están empezando a quemar eso está perfecto pueden esperarse un poquito más a que ya se transforme en brasa y esté completamente blanco pero así es perfecto para tirarlo ahora sí a la canasta o a la parrilla y por cierto aunque tenga ese plato defector yo le recomiendo ponerse guantes esta pieza aunque es de plástico se calienta mucho y para estar seguros mejor pues precaución y aquí nada más es coste de tirarlo y ahora cómo funcionan estas parrillas tipo Keroldewear son muy versátiles pero donde mejor se comportan sin duda alguna es en zonas toda la parte donde no está el carbón que es esta parte de acá es zona fría o de fuego indirecto y sobre el carbón que ya está bien caliente es la zona de fuego directo el calor se transmite a la comida de tres maneras distintas por conducción por radiación y por convección ¿cuál es conducción? conducción es poner la carne directamente sobre la fuente de calor en este caso sea el carbón se puede poner ya sea directamente a la parrilla que hay un poquito de radiación pero es más que todo por conducción radiación es la energía calórica que se transmite ya sea a través de las paredes del ahumador cuando se calienten o también a tapa y convección es a través del movimiento del aire a través de toda la parrilla donde la carne o la proteína no está directamente expuesta al calor toda esta zona de aquí se va a cocinar ante dos tipos de energía calórica que va a ser por convección por el movimiento del aire caliente que está circulando a través de toda la parrilla y también por radiación que es por rebote ya sea del calor ya sea de la tapa también cuando la tapa se calienta eso tramite cierta cantidad de radiación a la comida entonces estas parrillas son excelentes por eso porque se puede transformar en dos zonas y entonces la clave para utilizar bien estas parrillas acá el mejor provecho es utilizando como les digo una zona de calor directa y una zona de calor indirecto porque si vamos a poder aquí sellar todas las proteínas si queramos y después cocinar a fuego indirecto en caso de cortes que sean un poquito más gruesos o ya sea cortes más grandes como asados que eso puede ser como para hacer pulpo una paleta de cerdo o un brisket o una picaña si se quiere hacer entera como asado un lomo de cerdo un lomo de res cualquiera de estas piezas que requieren una cocción un poco más larga o tal vez un par de horas o incluso más de unos 15-20 minutos se van a cocinar aquí a fuego indirecto porque si los ponemos directo sobre el fuego que está muy caliente se va a quemar por fuera y no se va a cocinar por dentro entonces el truco para ser un maestro en estas parrillas Kerold es dominar muy bien estas dos zonas conocerlas muy bien y saber para qué se va a utilizar cada una de ellas y cómo controlar la temperatura de estas parrillas a mayor oxigenación tenga el carbón o el combustible que estemos utilizando más temperatura va a haber por lo tanto si tenemos estas ventilas lo más abierto posible o incluso así permite levantar completamente para la mayor cantidad de flujo de aire pues aquí es donde se va a tener una temperatura bien 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 alta esta es la salida de aire y esta de acá es la entrada de aire con esta vamos a controlar la cantidad de aire y realmente donde se van a hacer los cambios más grandes de temperatura la salida de aire es donde se hacen los ajustes un poco más pequeños ya si de grado ya sea de 3, 4, 5 grados pero acá si yo la muevo de acá que está completamente abierta acá que es apenas abierta va a haber un cambio bastante drástico de temperatura aquí es para cocinar a fuego lento fuego bajo low and slow como llaman y aquí o incluso más abiertos para cocinar for and fast o para hacer cosas incluso que requieren muchísima más temperatura como una pizza una cosa con la que todos batallamos es el control de la temperatura en estas parrillas de carbón porque no reaccionan tan rápido como una de gas o como una cocina la de gas ustedes nada más se les sube no le bajan al gas y pues eso ustedes ven inmediatamente como sube o como baja la temperatura pero en estas hay que darles un tiempo prudencial tiempo prudencial me refiero a unos 5 o 10 minutos entonces cada vez que ustedes hagan un ajuste para llegar a la temperatura que ustedes quieran ya sea para incrementarla o para disminuirla ajusten un poquito nada más abran o cierren un poquito esperen unos 5 o 10 minutos y después revisen el telómetro para ver si llegó a esa temperatura y si no de nuevo ajustar un poquito nada más y esperarse otros 5 o 10 minutos la clave con las parrillas de carbón es la paciencia y también depende del material esta que tengo aquí atrás es una que era un napoleon y reaccionó un poquito más rápida que la que estoy utilizando para este video que es la summit camado es una parrilla que tiene doble aislamiento metálico entonces conserva un poquito más el calor pero también es un poco más lenta reaccionar entonces la clave es conocer su parrilla y más o menos ustedes ya van sabiendo como cuánto hay que abrir o cerrar dependiendo de donde ustedes quieran llegar y otras variables que muchas veces se nos olvida es el tiempo atmosférico qué tan frío qué tan caliente esté el día cuánto viento esté haciendo entre más viento pues más hay que cerrar la parrilla para que no entre tanto viento un día caliente pues más bien es todo lo contrario hay que cerrar la parrilla y si le pega al sol casi que se va solita la parrilla hagan un día ustedes la prueba ponganla directa un día bajo el sol y van a ver que ella solita sin necesidad de ponerle carbón ni nada va a subir hasta los 40, 50 o más grados depende incluso de donde viven y algo muy importante también es saber leer ese termómetro y entender dónde está ubicado ese termómetro acá está ubicado sobre la zona indirecta y ahorita les muestro entonces ahorita anda por los 450 grados más o menos va a estar por lo menos en los 600 hablando de Fahrenheit o 300 Celsius entonces recuerden tomar muy en cuenta la ubicación del termómetro a veces en las otras Webber en las Premium o en las Master Touch se tiene que poner sobre la zona de fuego directo y va a marcar no sé 600 y en la zona de fuego indirecto va a estar muchísimo más bajo entonces recuerden jugar con eso y ahí es donde pueden utilizar una sonda para medir así la temperatura a nivel de parrilla y no dejarse tanto llevar por esto porque a veces tiene una diferencia muy muy grande y no que esté mal calibrado sino que depende mucho de donde estén posicionados y ahora los tiempos de cocción sobre todo para cortes que tienen una cocción muy larga como las costillas el brisque del pulpor asados de piezas muy grandes muchas veces preguntan cuánto tiempo hay que darle a cuánta temperatura pues realmente como les dije depende de muchos factores y lo que hay que hacer es entender muy bien la relación entre temperatura interna del corte la textura la seguridad del corte y lo que se quiere lograr con ese corte para cortes de una cocción muy rápida ya sea como un Rivad o un New York una entraña o algo así pueden guiarse ahí sí por la cantidad de reacción de verdad que ustedes quieran y por la temperatura que ustedes prefieran ya puede ser desde medio un poquito más abajo de medio bien cocido tres cuartos ahí se pueden yo les recomiendo utilizar un termómetro para sacarlo a la temperatura correcta eso sí recuerden que durante el reposo la carne va a seguir aumentando un poquito más porque hay una cocción residual entonces puede aumentar de unos tres a cinco o incluso más grados Fahrenheit entonces tengan eso en cuenta si ustedes quieren sacar su corte a 145 recuerden sacarlo cuando esté a unos 135 140 para que durante el reposo y esa cocción residual llegue a esos 145 que ustedes estaban buscando pero en el caso del brisket o de las costillas muchas veces se nos dice que se tiene que sacar a los 200 Fahrenheit exactos y eso no es del todo cierto a veces entre razas hay diferencia ya sea un angus ya sea un brangus un brahman un wagyu hay muchas cosas que pueden cambiar también ya sea la alimentación que si fue el grafet que se le dieron grano la maduración del corte todo eso al final afecta la suavidad entonces a veces yo he sacado brisket que salen a los 190 y están perfectos y a veces he tenido que cocinarlos hasta los 210 Fahrenheit para que se den ese punto ideal entonces no solamente se dejen llevar que les dicen ah un brisket dura 12 horas pero no necesariamente puede durar 10 puede durar 15 puede durar 16 no se sabe realmente entonces tienen que guiarse como les digo parrillen con sus sentidos no solamente por tiempos y temperaturas esas cosas nos ayudan y nos dan una idea pero al final lo que casi siempre mandan ese tipo de ahumados es la textura y también que tan bien se derritió la capa de grasa y que tan suave está el corte como les dije la textura y un tema muy importante es la madera que se va a utilizar hay muchos tipos y la que yo recomiendo es este tipo de cosas que se le llaman chunks o trozos un poco más gruesos de madera esta es de almendro y esta es de roble aquí mi recomendación es utilizar madera ya sea esta que es madera dura o esta que es madera de frutos secos pero también madera de árboles frutales funciona muy bien como de manzano cerezo café guayaba cualquiera de esas maderas que den frutos secos o ya sea frutos dulces funcionan muy muy bien lo que yo recomiendo para este tipo de parrillas es usar de estos que son chunks que ya ven son un poquito más gruesos no leña aunque también se puede utilizar leña pero no es lo ideal porque lo que se quiere es darle un ahumado sutil y no tan potente la madera que se tiene que usar es madera que esté seca que esté ya un poco madurada que tenga así cierta cantidad de humedad pero que no esté chorreando de agua claramente ni que esté recién cortada y verde hay otras opciones como esta que es un pellet de tropical spark funcionan pero se queman bastante rápido entonces no van a entregar tanto ahumado al igual que las astillas estas son de cerezo no van a funcionar tanto porque son muy pequeñas se van a quemar rápidamente y no van a entregar tanto ahumado ahora ¿cuánta cantidad de chunks hay que utilizar? para una perilla Weber de estas que es de 22 24 pulgadas 26 yo le recomiendo no usar más de 4 de 1 a 3 es perfecto 4 ya como que está arrollando en el borde y 5 se me hace demasiado el ahumado que se quiere es sutil no tiene que ser potente no tiene que estar ahumando durante todo el proceso de cocción recuerden que la carne solamente acepta ese sabor absorbe ese sabor ahumado durante las primeras 3, 4 horas o cuando llega más o menos con los 165 Fahrenheit internos y una discusión interesante es donde colocar los chunks de madera se pueden colocar debajo del carbón y eso va a hacer que cocinen muchísimo más lento o como yo que lo estoy poniendo aquí directo y si los ponen así encima del carbón lo que va a hacer es que va a tener una combustión un poco más un poco más fuerte y también va a tener un sabor ahumado en la comida más presente entonces pues depende de lo que ustedes quieran si quieren un sabor ahumado pues pónganlos abajo del carbón y si quieren un sabor ahumado más presente como yo que lo prefiero así pues pónganlos directamente y justo así es el momento perfecto esta llama aquí es de la madera pero ya el resto del carbón está hecho brasa entonces es el momento perfecto para venir aquí y empezar a sellar perfectamente y esto no es un video sobre cómo asar carne pero aprovechando que ya está aquí yo lo que hago es empezar a sellar como un minuto cada lado lo doy vuelta para que sea un sellado parejo y si bien aquí no se ha formado un muy buen sellado pero conforme vaya pasando el tiempo esto se va a ir sellando muy bien entonces el truco para mí es voltearlo constantemente más o menos una vez cada minuto y aquí aunque le falte ya de una vez empiezo a tomar temperatura para ver por dónde anda ahorita están los 98 entonces le falta bastante al punto que yo quiero que van a ser como a los 130 140 grados Fahrenheit y vean como ya agarrando bonito color eso es realmente lo que se busca un selladito bien parejito cafe susco en algunas partes pero más que todo aquí en la parte de la grasa un poquito más quemadito pero ese es el sabor del carbón y listo yo llegué al selladito que quería bien profundo todo bien y voy a tomar ahora la temperatura para ver cómo anda entonces aquí ya lo pasé a fuego indirecto aprovechando las bondades de la Weber y pues vamos a ver en cuánto anda más o menos casi casi 132 perfecto 145 de hecho se va a pasar un poquillo de donde yo quería pero lo cociné todo parejo a fuego directo y pues bueno ya para afuera lo que la gente tiene mucho miedo es a esto a las llamas ahorita es porque tengo ese pedazo de almendro que levanta mucha llama por ser frutal es normal pero muchas personas cuando están cocinando le tienen miedo a esto por lo menos en la cultura mexicana y creo que la mexicana y algunas partes también de Europa si se acostumbra mucho a cocinar hacia fuego directo bien fuerte en Sudamérica no tanto pero en estos casos cuando ustedes vean esto que ya se levanta demasiada llama y depende también de la cantidad de grasa que tenga el corte si es un guaguio o algo así que tiene mucha grasa pues todavía hace muchísimo más fuerte no hay que entrar en pánico lo que hay que hacer es mover la comida a fuego indirecto o tal vez retirarla completamente de la parrilla y nada más cerrar cerrar y cuando se va a controlar bastante la llama de hecho si yo la dejo aquí un rato hicieron un poquito de ventilas esa llama que está ahí se va a extinguir un poco y cuando se controla nunca 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 por nada de la vida le vayan a echar agua a esto si le echan agua más bien es contraproducente y pueden provocar un accidente bastante serio entonces recuerden si pasa esto que se levanta una llamarada así nada más retiren su comida la pueden a fuego indirecto si quieren ponen tapa y eso es todo lo que hay que hacer nada más y ahora voy a hablar un poco sobre accesorios que recomiendo uno de los que yo más recomiendo tener son guantes de alta temperatura a veces son medio incómodos pero son bastante útiles cuando se tienen que agarrar las parrillas o tienen que mover carbón porque si estos aguantan hasta como 500 grados celsius o 1000 fahrenheit no sé la verdad pero si aguanta muchísimo alguna gente utiliza para agarrar la carne que está caliente yo no los utilizo para eso yo solamente para cosas como parrillas o a veces también que estoy parrillando carne y tengo que pasar el brazo por encima de la brasa y está demasiado caliente entonces esto funciona muchísimo protege mucho el calor y me parecen súper útiles otros guantes que son muy comunes y que van a ver en parrilla o en barbecue son estos estos son de algodón o de lana por debajo y los de nitrilo o látex por encima y esto lo que hace es que uno pierda tanto la destreza realmente cuando se está manipulando carne o hasta incluso se pueden agarrar parrillos o cosas que están bastante calientes utilizan así primero el guante por debajo el guante de lana por debajo y el de nitrilo se retiene mucho la destreza de los dedos con estos otros que son un poco más gruesos pues no tanto no los utilizo mucho cuando estoy desmechando púlpura o cuando estoy tocando carnes que están muy calientes con el brisket que lo tengo que envolver entonces con ese tipo de guantes es bastante sencillo manipularlos ¿dónde conseguirlos? estos se venden en muchas partes del país si lo he visto en ferreterías como en EPA en el Cipresal en Novex en tiendas especializadas de barbecue en emprendimientos como Pasión Parrillera y demás en la tienda de la Weber estos son facilísimos de conseguir entonces por todo lado los que si no estoy seguro de dónde conseguir son estos de lana estos yo los compré en Amazon entonces pues si quieren algo similar pues pueden buscar guantes de algodón o guantes barbecue o algo así les aparecen de estos y vienen un paquete como de 10 y rinden un montón entonces muy recomendado la verdad pero eso como les digo aquí en Costa Rica no estoy seguro de dónde se consiguen y estos de nitrilo negro pues en cualquier lugar donde venden suplementos para cocina y demás esos son bastante sencillos de conseguir y no son utilizables una vez que están sucios se desechen y por eso es que yo evito usarlos porque uno se genera muchísima contaminación entonces pues no tiene tanto sentido estarlos usando cada rato termómetros hay de muchos estilos y hay unos buenos otros malos yo el que recomiendo aunque es un poco caro pero es un termómetro que va a durar muchísimo se les va a caer lo pueden pisar lo pueden hacer de todo aguanta agua aguanta polvo son los termapen de Thermoworks son buenísimos eso sí creo que hay que importarlos no sé si hay alguna tienda en el país acá los estarán vendiendo en Costa Rica pero son calidad se pueden configurar tanto como para Farenheim como para Celsius tienen luz y también si ustedes no cocinen tanto no se justifique tanto el gasto pero si ustedes quieren darle seriamente a esto y no tienen que estar gastando tantísimo en termómetros porque los otros baratos se cuestan como 15 mil colones o 20 dólares por ahí se dañan muy rápido si les cae una gota una gota de aceite chao en cambio estos aguantadores súper buenos vienen calibrados de fábrica y la batería dura muchísimo entonces súper recomendado Thermapen este es el Thermapen Mark 4 o sea la versión 4 y también por ahí tengo otro que también me han visto usarlo en otros videos que es el rosado que ese es el One que es la más nueva versión supuestamente es un poco más rápido dura como un segundo en hacer la medición este dura como dos segundos es igualmente súper rápido y súper confiable entonces si quieren un buen termómetro yo les recomiendo este uno que está súper de moda es el Mirror es un termómetro 100% inalámbrico a mí no me gustó tanto sinceramente pero si veo la utilidad como cuando uno está haciendo algunos tizados de estos que van dando vueltas que van girando este funciona muy bien porque claramente como no tiene cables pero si le encontré muchos contra uno es que pierde la señal rápidamente porque solamente funciona con bluetooth se puede anclar con un celular o con un dispositivo que tenga bluetooth para que se lo transmita a la red y poder ahora sí estarlo monitoreando de cualquier parte donde tengan acceso a una red pero no me parece tan útil aunque si tiene cosas muy interesantes como calcular cuánto de cocción le queda a cualquier proteína que estén midiendo que es completamente wireless eso sí una de las cosas que no me gustó es que es súper grueso entonces se va a ver donde lo metan en la carne se va a ver un hueco bastante grande en general funciona bien pero para lo que yo es con tonómetro no me gustó tanto y pues bueno probablemente este lo terminaré regalando ahí en el canal entonces estén interesados déjenme saberlo en los comentarios y tal vez se haga una rifita para alguno de ustedes y pues nada meter plus personalmente no lo recomiendo tanto pero si andan buscando algo así pues la verdad es que funciona bastante bien otro que se han visto utilizarme muchísimo es el fireboard 2 este sí me parece una belleza de tonómetro es muy bueno resistente tiene seis puertos para sondas entonces pueden estar monitoreando seis cosas a la vez tiene también un regulador para ponerle un abanico se puede conectar por wifi se puede conectar por bluetooth y también tiene analíticas como para ver cuánto dura una cocción este gráficos y demás que también me han visto ponerlos ahí en el canal este es buenísimo aquí en Costa Rica no sé si se consigue pero también lo mandé a comprar por Amazon o en la página directamente de ellos de Fireboard y es excelente este sí se lo recomiendo muchísimo si ando buscando algo para estar monitoreando que se yo ustedes están en un cuarto muy lejos de su ahumador con esto pueden estar monitoreando y estar tranquilos pueden poner alarmas si la temperatura bajó mucho si subió mucho para ver en cuánto está la temperatura una carne también ahí pueden programar muchas alarmas entonces es súper flexible y este sí se lleva mi recomendación 100% a quien se los he recomendado la verdad es que creo que han quedado también bastante contentos con él entonces pues esta es mi recomendación si ando buscando un telómetro que eso sí no es 100% alámbrico porque utiliza de este tipo de sondas que son con cable pero la verdad es que yo estoy acostumbrado a utilizarlas y no me molesta tanto nada más es cuestión de acomodar bien en los cables porque si no acomodan bien los cables pues se va a hacer un enredo entre la ahumadora entonces nada más es cuestión de tener un poquito de orden y este donde yo lo tengo guardado se puede pegar a superficies de metal o se pueden hacer así en un bloquecito estas igual son de Thermoworks y yo las recomiendo mucho tal vez un poquillo caras pero ayudan muchísimo para tener orden con los cables y que no se enreden y que no se vayan a quebrar porque eso sí estos cables son bastante frágiles así que trátenlos con cuidado y no los hagan un puño no los doblen no los quiebren sino que tienen que tenerlo así como un rollito para evitar que se bañen y así esto les va a durar muchísimos años de uso y aquí ojo que hay diferentes tipos de termómetros o de sondas este es para medir la temperatura a nivel de parrilla vean que es como redondito y no es tan sensible como este otro que ahora sí es para medir la carne es así que se mete dentro de la carne tiene esta puntita y es un poco más sensible los dos funcionan para medir la temperatura a nivel de parrilla pero este se va a estar moviendo un poco más rápido al ser más sensible y lo otro es que hay que estarlo lavando este ya está un poquito negro pero es completamente normal de tanto uso y algo que sí es muy importante este tipo de termómetros al menos de que el fabricante diga lo contrario no se pueden exponer a fuegos abiertos o sea no se pueden exponer o sea no se pueden dejar cuando estén sellando la carne porque el cable se puede dañar o también el sensor el telómetro la probeta la sonda se puede dañar entonces tengan mucho cuidado porque si lo he visto que muchas personas lo ponen justo debajo de la brasa y estos no están hechos para eso probablemente haya otros que sí pero los que son comunes y corrientes los normales esos no están hechos para aguantar fuegos abiertos ¿cómo funcionan los telómetros? pues nada nada más se clava esta parte dentro de la carne y tienen que tener en cuenta que donde está el sensor por ejemplo los cestos termo apenas el sensor está en la pura puntita entonces esta punta es la que va a estar midiendo nada más la temperatura el resto de la sonda o la probeta no lo va a estar midiendo entonces hay otras que si lo tienen un poco más dentro entonces tienen que tener en cuenta y siempre clavarlo en la parte más gruesa de la carne porque ahí es donde está probablemente más frío o el punto más frío del corte entonces tengan eso en cuenta y también como les digo tener en cuenta en donde está realmente el sensor pinzas por supuesto no pueden hacer falta muy útiles ojalá que sean de metal también y lo que yo les recomiendo es tener dos una para carne cruda y otra para carne que ya está cocida para evitar la contaminación cruzada la pregunta que más me hacen es donde conseguir de estas bandejas no son 100% necesarias para ahumar o para cocinar en parrilla pero si son muy útiles sobre todo si van a hacer técnicas como dry brine o también es muy útil para cuando quieren reposar ya sea si anular un pan para que se enfríe o si quieren también reposar una carne y quieren conservar esa corteza crocante que se les hizo porque si usted la pone sobre un plato o sobre una tabla pues esa parte que está en contacto con la tabla se va a empezar con los mismos líquidos de la carne que van saliendo se va a empezar a suavizar un poco en cambio con esto pues los líquidos caen debajo en la bandeja y esta rejilla o esta parrilla los va a dejar entonces un poquito respirar y no se va a poner tan suave en tan poco tiempo y pues bueno donde conseguirlas he visto en Walmart he visto en Tips he visto en Pequeño Mundo y estas eso sí de ese tamaño tan específico que esta bandeja es la que le dicen que es de un cuarto está la entera que es larguísima la half que es la mitad y esta es la de un cuarto esta de un cuarto me gustan mucho porque no quitan tanto espacio en el refrigerador donde lo estoy almacenando y también esta rejilla las dos las conseguí en Amazon porque ese tamaño estuve buscando en varios lugares no encontré lo que más se consigue son las de medio tamaño o las de tamaño completo que son ya bastante grandes sartenes ya tengo ahí un podcast en Tocineando hablando sobre sartenes en específico pero aquí tengo dos de los que yo más utilizo este es de acero al carbono o carbon steel funciona muy bien con el tipo se van haciendo súper antiadherentes ya está este bien curado bien negro y funciona para usarlo ya sea en horno ya sea en parrilla sobre la cocina en cualquier superficie es súper flexible al igual que este otro que es de hierro fundido funciona muy bien y se puede utilizar en cualquier superficie en inducción en cocina normal de disco en gas en parrilla entonces pues un buen sartén de estos nunca está de más para cuando quieren saltar alguna parrilla o también si quieren nada más utilizar su parrilla para hacer qué sé yo smash burgers o para cocinar el corte aquí porque la verdad es que el sellado por lo menos para mí el mejor sellado es de este tipo de sartenes ya sea de hierro fundido o de acero de carbón y pues nada estas son herramientas para toda la vida si se cuidan y ahora hablando un poquito sobre canastas esta es la de Slogan Sear de mi parrilla Summit Camado y se la mandé a hacer a glutino que son buenísimos para atar cualquier tipo de metal o para hacer parrillas o cualquier accesorio que ustedes ocupen para parrillas esta me ha funcionado súper bien me ahorra muchísimo carbón y lo que me gusta es que como dice Slogan Sear pues se puede cocinar a fuego indirecto en toda la parte donde no está el carbón y después allá es la carne sobre donde está el carbón que es la zona directa de fuego puede utilizar también para ahumar por muchísimas horas esta así llena dura por lo menos unas 12 horas aunque no lo creen en esta Weather Summit Camado tiene también su bandeja para agua entonces esto también yo casi no lo estoy utilizando antes aunque voy a empezar a utilizarlo de nuevo para ver si hay diferencias con el anillo ahumado y demás pero siempre es buena idea utilizar agua en este tipo de parrillas que son un poco pequeñas y no tienen tanto poder convectivo para mover aire entonces esto regula mucho la temperatura poner agua y le da también un poquito de humedad para que no se seque tan rápido el exterior de las carnes pero eso también puede ser algunas veces contraproducente porque ya sabemos lo que queremos es un bark bien profundo y a veces está el ambiente muy húmedo nos permite que se desarrolle también ese bark uno que me han visto utilizar últimamente es el vórtex es solamente como pues una cónico este de acero inoxidable también o para hacer sellados inversos como por ejemplo que primero se lleva la carne a cierta temperatura interna y después se sella entonces este funciona muy bien y lo bueno de este es que es una máquina es una pieza increíble para hacer pollo pollo crocante el video que ustedes vieron donde yo hice el pollo con esa pieza crocante y ahumado funciona muy bien también para hacer alitas porque genera mucha radiación alrededor donde está la zona de fuego indirecto entonces eso ayuda a que la piel se ponga crocante y por último tenemos estas canastas que la mayoría de wear ya sean las premium o las master touch traen son también muy útiles eso sí no se les puede poner tantísimo carbón dentro y tienen un metal bastante delgado entonces se daña muchísimo más rápido pero funciona muy bien igual sirven para hacer zonas ya sea la directa o indirecta y también para hacer sellados de fuego indirecto o incluso ahumados pero este sí que estará llenando como cada tres horas dependiendo de la temperatura en la que esté manejando el ahumador y se pueden utilizar de varias maneras que yo ahorita les muestro también la manera que se pueden utilizar estas canastas es solamente pues llenándola aquí de carbón entonces esta es la zona de fuego directo y el resto es de zona indirecta otra manera que yo hice también que usan mucho estas canastas es usando las dos y esto para hacer como una barrera acá entonces acá se llena de carbón y es un espacio un poco más grande todo esto sería la zona de fuego directo y el resto es de zona indirecta todo esto entonces también no hay esto que se utiliza así aunque yo no lo he usado pero en teoría funciona muy muy bien también otra manera que he utilizado también mucho es así entonces se coloca uno de un lado y esta otra así se llenan las dos con carbón ojalá bien prendido y todo esto es la zona directa se genera mucha radiación por ambas partes y esto funciona muy bien también para cocinar pollo para cocinar proteínas que no requieren una cocción tan larga como costillas brisket, pulpo y demás entonces aquí se genera mucha radiación otra reparación que utilizan esta configuración es para hacer carne al pastor entonces ponen aquí en el centro su trompo y estos dos lados se llenan con carbón y funciona también muy bien quiero probarlo entonces dejen por ahí su like si les gustaría ya tengo un video así haciendo carne al pastor que no sube tan mal pero tampoco sube tan bien entonces quiero una segunda oportunidad de utilizar esta configuración para ver qué tal y así nada más se tiene que girar un poquito para que se cocine pues parejo por todo lado y no solamente de un lado que fue como yo le hice la vez pasada y se calienta más de este lado que está dándole al fuego y el resto de la carne pues no tanto entonces aquí incluso se me ocurre poner un poquito más de carbón y acá y ya se cubren todos los lados de la cocción y tal vez podría funcionar bastante bien la última otra configuración que probablemente han visto usar es utilizándolas así y esto es más que todo para hacer una zona de fuego indirecto donde se pueden cocinar carnes un poco más grandes entonces aquí sería la zona de fuego directo o se puede también ubicar en un extremo de la parrilla el resto es para cocinar a sellado inverso y al final pues o se puede empezar también sellando y después a fuego indirecto o se empieza primero a fuego indirecto y luego se sella y esto también me he visto utilizarlo muchas veces o incluso cuando hago smash a la parrilla pongo estas dos aquí en el centro uno un poquito más arriba del otro y encima pongo la plancha de hierro o la plancha que tenga y con eso también se hace una zona de fuego directo bastante fuerte y así es como las utilizo para usar con una plancha encima para hacer ya sea acá en la plancha smash burgers o cualquier otra cosa que yo quiera cocinar incluso poniendo una sartén encima también y por último ya me he visto utilizar muchas veces parrillas elevadas aparte de darle más capacidad a la parrilla porque se puede cocinar aquí abajo y también aquí encima a fuego indirecto esto lo he estado utilizando mucho últimamente porque como ven aquí tengo el slogan he notado que solamente la parte de arriba es la que más se ahuma de la proteína y la parte de abajo no tanto en cambio con esa parrilla elevada como la convección viene desde acá abajo entonces si se puede cocinar un poquito más por aquí abajo y también por aquí encima y además he notado que con la radiación que genera la tapa se genera un buen barco y algo importante es un buen cobertor sobre todo si lo tienen a la intemperie les pega directo el sol esto lo protege de la lluvia y otras inclemencias del tiempo para que no se dañe para que dure un poquito más entonces es muy necesario si voy a hacer la intemperie ojalá que sea grueso de buena calidad impermeable y si está bajo techo pues la verdad es que no está de más y pues nada después de ese montón de hablada que me eché espero que les haya gustado mucho este video espero que sea aprovecho que les ayude si están entrando en este mundo de parrilla sobre todo de las Weber Kettle si me hicieron falta tips si me hicieron falta cosas por cubrir déjenmelo ahí en los comentarios y con mucho gusto después puedo hablar de eso y pues nada probar esta carnita este es el humito que se me pasó un poquito del punto pero está bien está a tres cuartos y mi parte favorita el New York que también está a tres cuartos el New York es mi corte favorito demasiado sabor jugosito suavecito demasiado bueno pero bueno muchachos de nuevo espero que les haya gustado este video ya saben que hacer si les gustó dejar su like y seguirme también en mis redes sociales Facebook e Instagram y pues bueno nos vemos en la próxima ya déjenme comer tranquilo adiós